hoy nos encontramos con un vídeo más por acá es rodada nada más y rodada todas se las afaron de seguro ahí está abajo todavía solo levanten la de aquí de aquí va y le empujan ahí levántela ya no metan los dedos ahí no metan los dedos ahí y que la empuja a nombre si está en esa pachada a sólo empujadita eso y yo solo viendo qué macizo va y yo solo viendo para allá para allá para allá ahí 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 se mira fuerte y claro se escucha si nosotros supiéramos y esto qué es puro gusano porque de plano o tal vez arroz mandaron y esto de dónde viene viene de estados unidos de acá eso es lo que sabemos es una gran novedad es que la abriéramos nosotros y todo verdad pero este la persona no se ha comunicado conmigo traía mi dirección mi nombre y todo pero no sabe para quién es ajá no sé para quién es ya no se han comunicado conmigo porque si es que al mismo tiempo me dijeron que iban a mandar como tres cajas ajá de diferentes personas va entonces este me confundo ajá y tienen que enviarme la foto para que yo este más que todo identifique ajá ajá entonces hasta el momento de hoy no sabemos entonces por eso hacemos el video para que se contacten nuevamente y digan para quién es sí que sepan que ya está acá verdad sí porque no la podemos abrir y sea para una familia toda ajá entonces la familia que se le va a entregar la tiene que abrir sí ese es el chiste ajá ajá entonces por eso la mostramos hoy sí ahí la va a enfocar William la trajeron aquí y así viene viene de veras de un lado dice Guatemala está lloviendo recio por aquí hace que todo un rato aquí está trae un código que es 0691 aquí creo que en Guatemala y como ustedes pueden ver está totalmente sellada así como le enviaron así está por acá y ya tiene que como una semana una semana ajá entonces ahí la mostramos para que la vean ajá que no la se ha tocado nada verdad sí que se comuniquen para irla a entregar o ya sea para que la estapen sí para ver sí sí es cierto sí porque desde que trae víveres trae víveres porque ahí se ve arroz arroz desde que nos la entregaron como que se oía de que había algo de zapato sí tiene coditos también ah tiene arroz y lugar entonces a veces son víveres que trae porque viene traer arroz sí porque como pesa ya pesa como unos dos quintales digo yo y no se siente como que fuera ropa no va a veces trae ropa sí o puede traer víveres y ropa o sea o sea o sea o sea o sea o sea que al revés va y peor si dicen ajá es para para alguien ajá no es posible es que sí me acuerdo de que hay un chaya este hombre tal vez viene un chaya entonces ¿por qué pues? no tal vez no debe ir ajá pero la cumplea persona no se ha contactado nada con la cumplea no ahorita no y a la hora de recibir le tomaron una foto a Luchi ajá ajá porque ella yo estaba dentro del sanatorio y ella la recibió y y la persona que pone que el le entregó un ejemplo la trajo Cargo Express ellos no tienen datos de la persona que lo envió este me imagino que sí tienen pero como este más bien tal vez son los números sí ajá pero esa vez este esa vez fue todo rápido yo estaba en el sanatorio y Luchi fue la que la recibió sí porque yo me acuerdo que también fui a ayudar más que sí ajá vaya a ver porque ahora solo hay el carro más que como tienen el carro porque ellos la subieron y todo inclusive sí porque ajá y les ayudé porque abrí la compuerta la abrí la compuerta no la abrí y la dejaron solo así yo la yo la rodé para el fondo porque como ellos la rodaron entonces yo también la rodé ajá y Luchi creo que firmó algo así ajá si ella llevó mi despacio Luchi firmé ajá me tienen que enviar la foto de Luchi ajá con la caja ya se la enviaron tampoco tampoco y si venía adentro un millón de dólares Luchi que hará con tu foto ¿qué dijo? y si hay adentro un millón de dólares por la foto de alguien no 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 hombre pues sí con la foto de la caja no que tal vez adentro la caja digo yo ¿puedes? ajá ¿qué? no hombre no no aquí no víveres víveres porque me dijo una suscriptora es que yo ya busqué en mi teléfono pero no me aparece yo pongo en Whatsapp ahí en las cajas pero como son bastantes si puedes te equivocas disculpenme dispensen dispensen que que me den un mensaje para que nosotros veamos que emocionante va para abrirlo que viene adentro que hay adentro ¿y mi? no no ni con la taza ni con la taza ni con la taza ni con la mata bien conmigo de la mata sí ella creo que acabaron en tarea cuando mandaron una gaja para el grupo ajá de veras ah qué calidad privilegio es tu privilegio sí se vea privilegio cada quien hace esta caja es que es calidad a usted no le va así yo sí imagínate imagínate que dijeras así va ah bien da emoción claro que sí da emoción ah bueno abrirla ah pues sí está bien pero sí que gana ¿cómo es eso? la ansiedad la gana de saber que hay ajá la curiosidad va todo el gato hasta que no la abrís no está bueno pero lo raro que tal vez tuviera tal vez tuviera un nombre va que si esto para esto que traigiera todavía ¿no? no no trae no trae no trae ¿será que no se confundieron? será fue la verdad que le mandaron una foto a la lucha cabal no porque ahí venía el número de él ahí ya le estaba sí no ahí sí es que ellos seguían por el código este que le ponen acá ajá el 0691 digo yo que ese es un código ahí dice de león es cierto ah sí ahí está o sea que ahí está ¿quién le envió? Cristina Romero allá está su teléfono voy a traerlo pilas y fíjate que yo le di la vuelta y solo vi el número pero como tal vez desde aquí ya no miro voy a necesitar un par de lentes de veras así para ver o menos tu viagas también era saber y ahorita mírate aquí tenemos a a Dairi que buscando 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 ¿qué es lo que dice? Cristina Romero Mariachi Dairi le vamos a hacer el otro ¿el otro nombre? ¿qué? cabal al día el jabalí Cristina Romero Méndez solo Cristina debe tener o algo ella sabrá a veces como primero imagínense tiene bastante que él escribe y todo eso es que sí es cierto es que tanto ¿verdad? que envían ayudas y todo eso tal vez ya no tengo más ya ve que le digo que no no me aparece pero por lo menos sí sabemos ya quién le envió solo dice enviada por Cristina Romero nada más sí para tal vez ahí no mira ahí si dice ahí algo así como mi nombre ahí en la caja ahí sí que la persona que mira este video va a que se contacte con la daire y va a decir para quién es la caja sí para que quede bien claro todo no va o al menos que trae algún papel pero va hasta adentro de veras como a veces sí se le meten pues sí o es para una familia o no sabe y ahí no aparece su contacto nada solo tiene el nombre solo tiene el nombre sí enviada por quién y para qué se ha pedido ¿Nandes? Romero Mendes Romero Mendes no va a estar miren ya está saliendo el sol sí y de hoy fueron aguaceros gracias a ti pero mira ya Luchi ¿cómo está todo? así que viene nada más nublado negura ¿sí? no hay otra parte negura negura sí miren que negura ¿sí? sí nada voy a esperar de que sí que se contacten conmigo lo que voy a hacer es que en una en una libreta voy a anotar los que me dicen que van a mandar cabal y anoto los números y ya de ahí cuando vengan yo les llamo y ahí me sigue buscando pero ahora no hay bueno entonces si miran este video pues ya llegó la caja ¿verdad? que se reporten con de quién es que nos den la noticia porque para que la abra ¿por qué no viene nada más? sí al menos como dice nosotó que ella alguna carta alguna carta que diga esto es para esto porque si más que todo muchos cuando envían caja pues adentro envían alguna carta o algo para quién es pero es cierto ok chicas bueno entonces ya dejamos el video por acá esperamos que la persona vea y que haya respuesta muy bien adiós bendiciones bendiciones dale Adiós.